En este trabantito a un palacio voy caminando aquí hasta llegar a la hermoso sitio tan santo y bello donde moraré por la eternidad cruzando el valle voy hasta llegar allá a la mansión de luz para vivir con mi Jesús cruzando el valle voy hasta llegar allá a la mansión de luz para vivir con mi Jesús Música tan hermosa cuando esté con mi Jesús ahí no habrá dolor brillando para mí a mí yo cantaré que soy feliz con mi Señor y cuando esté allá me gozaré con él y si yo soy feliz pues ha de ser con mi Jesús que soy feliz con mi yo y si yo soy feliz con mi Jesús por la cruz y si yo soy feliz porque lo puedo es que yo soy feliz que lo único me doy que es el cielo y si yo soy feliz Muchas gracias te doy Señor, porque me quisiste salvar, por haberme dado salud, paz y gozo y tranquilidad. Jesucristo me dice paz y también la felicidad, pues viniste a sufrir por mí, padeciendo en la cuenta cruz. Ahora canto alegre y siempre diré, en mi alabanza que me has dado salvación, cantaré por siempre a mi Redentor, gloria, aleluya, rey de amor. Querido amigo, ven a Jesús y hallarás la tranquilidad, obtendrás de la salvación. Y feliz siempre cantarás, ahora canto alegre y siempre diré, en mi alabanza que me has dado salvación, cantaré por siempre a mi Redentor, gloria, aleluya, rey de amor. Gloria, aleluya, rey de amor. En mi naufragio, a Jesús invocaba, cuando cruzaba los mares, en otros pueblos. En tierra alejada, en tierra alejada, mi fe de rique, Él fue mi amparo, poderoso amparo, mi guía en el mar. Escucha mi oración, su bondad infinita, y los vientos se calman a lo insupor. Ahora rique mi destino. Y me marca el buen camino, y me marca el buen camino, en la noche y en el día. Él es mi pastor divino, aunque ruja la tormenta, y la tempestad aumenta. Confiando en Él, confiando en Él, estoy. Jesús. 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 Señor. Jesús. 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 Cristo es bendición, Cristo, Cristo es el Redentor, mi gran Señor, bendito Dios, bendito Dios, Él me salvó. Cristo, Cristo es bendición, Cristo, Cristo es el Redentor, mi gran Señor, bendito Dios, bendito Dios, Él me salvó. Música Música Al ángel que vi llorar, que me faltó el corazón, el hombre más bueno, el más comprensivo era mi pastor. Música Cuando yo vaya a la gloria, si es que a Dios le sirvo aquí, ya ganada la victoria, que feliz con él yo iré, a recibir la corona, si es que aquí yo la gané, con las huellas en el cuerpo, si es que aquí sufro por él. Música Predicando el Evangelio, hablando de su poder. Música Cuando yo vaya a la gloria, que feliz allá seré. Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora vivo feliz en Jesús y constante alabo a su nombre dando gracias porque él me salvó y en la cruz ella el precio pagó yo cantaré alabanzas a Cristo el Cordero porque él vino a morir en la cruz padeciendo por mí en el madero yo cantaré alabanzas a Cristo el Cordero porque él vino a morir en la cruz padeciendo por mí en el madero y en la cruz y en la cruz y en la cruz aunque la tierra tiemble aunque la mar se agite yo te seguiré aunque pasen los meses aunque pasen los años yo te esperaré al cielo volaré al cielo volar quisiera si con alas yo pudiera llegar a llegar llegar a tu mansión yo estoy determinado estoy a seguir a seguir hacia el frente y aunque venga la muerte al fin al fin te esperaré en la cruz en la cruz en la cruz en la cruz aunque depresión aunque depresiones vengan yo no he de temer aunque el sol no resplandezca aunque prosigan las guerras yo eres el de fiel si aún si aún la vida me pidiera por ti mi Cristo la diera llévame determinado estoy a seguir hacia el frente y aunque venga la muerte al fin te esperaré aunque la tierra tiembre al fin te esperaré 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 que quito cordero de Dios que quito el pecado del mundo porque cuando yo me arrepentí de las cosas que hice contra ti tú me perdonaste que grande y humilde Dios bajaste del cielo a mirarte tú sufriste mucho mi Señor y lloraste por la humanidad nos diste tu vida con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado gracias muchas gracias Señor Cristo te amo yo no sé por qué pagarte porque soy del polvo pero mientras viva te estaré alabando Señor hasta que muera que grande y humilde eres Dios que mi amor bajaste del cielo bajaste del cielo tu sufrimiste mucho mi Señor y lloraste por la humanidad nos diste tu vida con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado gracias muchas gracias Señor muchas gracias Señor Cristo te amo yo no sé por qué pagarte porque soy del polvo pero mientras viva te estaré alabando Señor hasta que muera te estaré alabando Señor te estaré alabando Señor te estaré alabando Señor te estaré alabando Señor tu amo te estaré alabando Señor Tu amigo te encuentras en las mismas condiciones Cristo te puede ayudar Él rompe las cadenas más fuertes Y sólo Él te puede libertar Él rompe las cadenas más fuertes Y sólo Él te puede libertar La vislumbra en las nubes La venida del Rey Celestial A llevarse a su pueblo escogido Por toda una eternidad A llevarse a su pueblo escogido Por toda una eternidad Tu amigo te encuentras en las mismas condiciones Cristo te puede ayudar Él rompe las cadenas más fuertes Y sólo Él te puede libertar Él rompe las cadenas más fuertes Y sólo Él te puede libertar ¡Gracias!